Este es el panorama COVID-19 al 29 de diciembre del 2020 en el estado de Morelos. Al día de hoy, llevamos 22.835 personas estudiadas, de las cuales hemos confirmado 9.595. 1.547 personas han sido sospechosas y 11.693 casos negativos acumulados. En los últimos 14 días, tenemos 300 casos confirmados activos y llevamos 1.617 lamentables defunciones. La ocupación hospitalaria para el estado de Morelos es del 28% al día de hoy y los municipios de mayor riesgo por incidencia son Cuernavaca, Jantetelco, Jutepec, Jojutla, Jonacatepec. En estos municipios deben extremar las medidas y usar el escudo de la salud. Este fue el panorama epidemiológico COVID-19 al 29 de diciembre del 2020. Muchas gracias.